Los peatones se mezclan con el alto flujo automotor sobre la estructura elevada para evitar ser víctimas de ladrones, viciosos y maleantes que se han tomado los pasos y senderos peatonales que hacen parte del moderno intercambiador que solucionó los problemas de movilidad vehicular en el populoso sector del municipio de Dulce, pero que incrementó la inseguridad en la cogestionada y transitada zona del nororiente de la localidad metropolitana. Ah sí, demasiada inseguridad, necesitamos que nos den una solución porque no puede uno transitar por ahí para nada y a uno que le gusta salir por ahí a caminar hasta la satélite le toca toda hora en carro, entonces sí necesitamos que nos pongan un remedio a esa inseguridad porque tanto por debajo como por encima es, sí claro, a veces ahí por aquí en el borde sentados, entonces a uno le da miedo, no es que es lo que cargue sino que le metan por ahí su... Por problemas de iluminación, problemas de inseguridad de personas que consumidoras de alucinógenos y entonces pues las personas les da pues temor pasar a ciertas sobre todo después de las 5 y media, 6 de la tarde es riesgoso. Aparte donde va el puente peatonal hay mucha inseguridad, entonces uno lo sabe que hay peligro, pero no se afronta a tener que de pronto cualquier momento lo atraque, ese es el problema. Pese a que los puentes y senderos reúnen todas las características y condiciones técnicas para garantizar la seguridad de los peatones, estos se han convertido en guarida de viciosos y maleantes. Sí, roban, atracan, siempre hay locos ahí metidos, sí. ¿Y es peligroso con la niña? Claro, y hasta uno solo tampoco pasa por ahí. ¿Prefieres ponerse por acá con el carro? Sí, todo el mundo se pasa por acá. ¿Por qué era? Por eso, porque si se mete uno por ahí, ahí están los viciosos ahí. Se quedaron muy mal hechos, solamente hay marifanero acá, hay un atracadero a toda hora. Sí, señor, aquí eso no sirvió de nada, ese paso hicieron. Entonces queremos que el alcalde de Florida Blanca haga algo para eso, porque imagínense. Si esto es en horas del día, quede sin en horas de la noche, cuando se incrementa la presencia de habitantes de calle y drogadictos. ¡Gracias!